cuando aprendes a disfrutar del proceso realmente vas a tener una sonrisa de oreja el día de hoy estamos aquí en negocio tradicional y pues justamente tocaba apodar lo que eran aquellas palmeras de tres pero bueno está lloviendo ahora mismo aún así en mi planificador el día de hoy estaba hoy cumplir lo que era con esto una de las lecciones que tengo hoy, bueno aquí tomando lo que es parte del batido de proteína acabo de bajar de la segunda palmera, una de las lecciones que tengo hoy sinceramente es que de verdad la sensación que estoy experimentando ahora mismo en estos últimos meses de mi vida es increíble de verdad no la cambio por nada, no es por cuestión de dinero aunque financieramente ahora mismo tenemos músculo financiero no es por nada de eso, al final es por el tema de la planificación mira cuando tú planificas en tu planificador te prepara el día que sabes que tienes que hacer lo que dices que tienes que hacer y aún así muchas veces no salen las cosas como tú quieres llega un punto, un momento donde tú mismo dices ok, guay, enfócate John en lo que puedas controlar hoy cuando llegamos aquí uno de los chicos va a decir wow John hoy llueve, si llueve pues no pasa nada vamos a casa pero me puse a pensar en un momento ok, los empleados se fueron a casa John en tu planificador tienes exactamente apuntado que tienes que poder hoy enfócate en lo que puedes controlar, John puede controlar que no llueva mira sinceramente eso no lo puedo controlar pero John esta mañana fue a gimnasio, fue a entrenar me tomé un pre-entreno estaba con ese realmente como un toro fui a entrenar espalda, entrenar bíceps pero cuando llego aquí al jardín no quería ir tan temprano a casa sinceramente se estaba lloviendo y todo ya el tema de facturas, papeles y todo he avanzado muchísimo y yo decía ok John, los empleados se fueron te quedas tú, enfócate en lo que puedes controlar puedes controlar tú, ponerte el arnés, ir hacia allá arriba si, como empezó a llover fuerte me quito la camiseta a gran ventaja, hoy no están los propietarios vale, y me subo a la palmera limpro la palmera, como me siento después de eso al principio pasaban lo que eran los vecinos pasaba la gente alrededor y me miraba como que ostras, que loco se le ocurre estar trabajando con lluvia mira, no es cuestión de dinero es cuestión de sentirme incómodo es cuestión, si me pregunta John cómo te sientes ahora, ahora mismo mira, me siento en mi mejor puto momento de verdad, nunca había sentido tanta satisfacción nunca me había sentido tan realizado y lo único que he cambiado en mi vida es el tema de evadictos el tema de planificar y sí o sí cumplir con lo que planifico siempre enfocado en lo que yo puedo controlar John, pero eso no se podría hacer en cualquier momento mira, cualquier momento me da igual el día de hoy, en cada momento enfócate solo en lo que puedes controlar pero lo más importante de todo enfócate en tomar las acciones y cumplir lo que comparte tu plan en planificar, y cada momento cuando voy a hacer con el checklist voy a hacer el chulito ese atachar que realmente he cumplido con X cosas al día mira, esa satisfacción no sé qué pasa en el cuerpo no sé qué pasa en la mente no sé qué tipo de hormona o qué tipo de de químico desprende pero el grado de felicidad de satisfacción no se puede explicar John, pero que por qué hace eso si tú eres el jefe mira, no es cuestión de que si soy el jefe no, no es cuestión de que si soy empleado no, no es cuestión de que si voy a ganar dinero o no, porque ojo no es cuestión de dinero sí, que hoy en día facturamos el día de hoy aquí podemos generar lo que una persona genera en una semana sí pero ya no es cuestión de eso es cuestión de hacer lo que se dice que se tiene que hacer a la final, mira da igual si la meta que te has puesto es mejorar en el área de la salud por eso estamos cumpliendo lo que es comparte el batido de proteína desayunando ahora mismo de muy temprano el tema del desayuno batido de proteína no sé si en el tema de las relaciones no sé posiblemente pues la relación contigo mismo no hace falta que estés con alguien posiblemente en el área económica cuál es tu meta qué meta te has puesto y detrás de todo eso planifícalo apúntalo estructura tu día y sé que no siempre va a salir perfecto pero mientras más te acerques a cumplir con lo que has dicho que vas a hacer más satisfacción te lleva a esa situación más alegría te lleva aún cuando los momentos se ponen duros cuando las cosas se tuercen cuando las cosas se complican si aún así te mantiene enfocado en dar lo mejor de ti enfocado en solucionar enfocado en lo que tú puedes controlar yo te digo es increíble la satisfacción que te queda después ahora mismo pues por aquí sigue chispeando un poquito lo meteremos un poquito a la piscina aprovechar tenemos permiso del propietario y ya me imagino pues por aquí llevamos una poda por ahí está la basura para los chicos por ahí queda la otra poda falta subir a cortar lo que era parte de los frutos ahí queda la basura para los chicos y queda esta también para podar y todavía no hay basura vamos por la proteína recuerda enfócate en solo lo que tú puedas controlar prepara planifica tu plan y trabaja tu plan si planificas para no cumplir después te sientes como una mierda y si tú mismo te lo permites fallar no te va a servir de nada así que nos vemos en el siguiente vídeo vamos por aquí a terminar con la proteína no te va a servir no te va a servir no te va a servir